Te he dicho todo mi amor Te he dicho todo mi sueño Convertirlo en realidad Sé que los guayos Yo nunca desperté Y vivo tanto de estas fantasías Aunque siento mía Aunque siga de ver Aunque te monto y de mí Ni siquiera de tu sombra Me resta entre las sombras De nuestra intimidad Y vuelvo a sentir Un beso de mí Y el fuego da tu vida En cadenas de mis caricias Y vuelvo a vivir Las noches de amor Que ella no dio Nada de lo que yo no quiero En esta vida Y el fuego da tu vida En la vida Y el fuego da tu vida Y el fuego da tu vida Cuando vuelve a vivir Con ti te vas El carlín de tus labios Sellado en un papel No puedo ni para nada A pesar de que me olvidaste Y tengo recuerdos Como hice hoy por allí Y vuelvo a sentir Un beso en mí Y el fuego de tu vida De cadenas de mis queridos Y vuelvo a vivir Las noches de amor Y que ella confía Me bebe lo que cada noche En esta habitación Y vuelvo a vivir Y vuelvo a vivir Un beso en mí Y el fuego de tu vida De cadenas de mis queridos Y vuelvo a vivir Y vuelvo a vivir Con unos días de amor Y que ella no te fío Me bebe lo que cada noche En esta habitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!